Con el volcán Villarrica de fondo, los puconinos avanzan en la construcción de lo que serán las fondas en la zona lacustre. Cerca de 40 locales se habilitarán en el Parque Deportivo Municipal. La música y entretención serán los protagonistas en un lugar donde los locatarios prometen actividades y productos para todos los gustos. Empanadas fritas, empanadas de horno, anticuchos, choripanes, terremoto, piscola, cerveza, vino, vino tinto, así que están todos cordialmente invitados. Vamos a tener igual, vamos a tener una pequeña entrada de ceviche, ensalada, todo acompañado con su paipilla, su pancito amasado. Ojalá que sea mejor porque es un día más, el año pasado fueron cuatro días y ahora son cinco, son cinco días, empieza el día sábado hasta el día miércoles. Y ojalá que el clima nos acompañe un poquito. Este sábado comienza la fiesta en Pucón. Miles de personas se esperan y lleguen a esta fonda para disfrutar de cinco días de celebraciones. En el centro del sur de Chile ya comienza a sentirse el ambiente dieciochero. Aquí estará el epicentro de los festejos garantizando seguridad y ambiente familiar. Es un ambiente familiar donde todos pueden venir a disfrutar, los niños, los adultos, las abuelitas, todos están invitados a poder disfrutar de esto porque está adecuadamente para ellos. Aquí está toda la familia, andan los niños, juegan, aquí hay juegos, es bien familiar. A pesar de ser un destino turístico durante los 365 días del año, las autoridades aseguran que en comparación a otras festividades, la oferta turística de Pucón ha disminuido. Hay que ser realista, ha sido un año que no ha sido de tanta demanda, pero sí los fines de semana cuando el clima lo acompaña, tenemos bastante público acá. Y ahora ya están llegando los grupos de tercera edad, giras de estudiantes. Así que, y por esta fiesta que es larga, Pucón va a tener muchos, muchos visitantes. Yo creo que vamos a tener una muy, muy buena semana de fiestas patrias. En todos los rincones del país ya se cuentan los días para iniciar los festejos de fiestas patrias y Pucón no es la excepción. A eso de las 18 horas de este sábado se inician las celebraciones en la comuna Lacustre, la que junto con gastronomía, baila y diversión ofrece sus incomparables atractivos naturales.